Así es, buenos días compañeros en el estudio principal de Metro TV, el canal de la familia. Aquí de todo hay, señoras, aquí me han dado a mí dos golpes, no sabemos de dónde vienen, no sé qué pasa con los estudiantes, definitivamente yo pienso que sería importante que al momento de que usted como padre de familia envía a su hijo al centro educativo, pues mire usted aquí como lanzan, definitivamente mire, es que como que tienen pleito, mire, de un lado a otro tirando botellas y definitivamente no entiendo por qué tienen que actuar de esa manera y miren ustedes, padres de familia que nos están viendo a esta hora de la mañana, esos son sus hijos y digo son sus hijos porque mi hija en el caso muy particular compañeros está en el otro extremo, ya la pude observar, pero aquí hay una gran cantidad de estudiantes que no sé por qué lanzan bolsas con agua de un punto a otro y yo creo como que tuviesen ellos rencidas. ¿Y por qué lanzan agua? No sé, es un guiro de un maje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¡Queremos vacaciones! ¡Queremos vacaciones! ¡Queremos vacaciones! ¡Queremos vacaciones! ¡Queremos vacaciones! Definitivamente, Cristia, que ellos dicen que quieren vacaciones. No llegan ni los maestros. ¿Por qué maestros no llegan? Tecnología, español, matemáticos, ni un maestro solo recibió. Casi todos no llegan. Casi todos no llegan. Mire, qué difícil, amigo. ¿Qué opina? ¿Usted tiene hijos acá? Sí, aquí tengo dos araganes que son ellos, no quieren clases. ¿No quieren clases? Sí, no quieren clases ellos, ellos no quieren clases. Estudien, estudien. No, ¿por qué no llegan los profesores? Ahorita, ahorita no llegan español, matemáticas, ciencias sociales. ¿Cómo maestros? Pues de momento informamos, compañeros, en medio de las bolsas con agua, que pues no hay clases suspendidas. Vamos a ver, mire, definitivamente no entiendo por qué los estudiantes se comportan de esa manera. Va, salgamos de acá. Mire, yo, y hasta hembras, compañeros, hasta hembras peleando entre ellos. ¿Por qué pelean, amigos? Amanda, nos escucha Amanda. Yo vengo a traer a mi hija para ver si... ¿Dónde está su hija? No, ahorita lo estoy esperando. ¿Esperando? Sí, sí. ¿Dicen aquí en el José de Silo del Valle? La educación, la educación está... No hay, tiene que haber una sanción para ellos. Ajá. Sí. En este momento ya todos están saliendo. Exacto, sí, sí. ¿Pero dónde está la toma? ¿Quiénes son? No sé, es que no, es algo inventado. Ganas de hacer el perjuicio. Escándalo. La verdad es que deben de tomar video para que sean sancionados ahí, que... Porque son unos pocos revolucionarios los que hacen esa acción. Vamos a captar ahí el momento. Dicen que ya hay un estudiante que salió agredido porque unos están a favor, otros están en contra. Ahora, el caso es de que miren cómo se lanzan. Aquí es pleito que tienen con las bolsas con agua, compañeros. Yo creo que es momento también de escuchar a las autoridades. Aquí están saliendo los demás estudiantes que estaban pues ya en su jornada de clases. Entonces, mi amigo, ¿qué fue lo que pasó? Usted es aquí el encargado del portón. Buenos días, licenciada. Que Dios me los bendiga. Nosotros únicamente somos guardias, licenciada. Nosotros no podemos dejar los, este, ¿cómo decirle? Los carros que van entrando con los productos de la glorieta, cuando nosotros abrimos, ellos salen. Nosotros somos educados, estudiamos para ser educados en la vida. Y no les podemos tirar el portón. Ellos dicen que por la semana oxigenación y todo, y nosotros no podemos. Ellos son menores de edad, licenciada. Y nosotros abrimos los portones porque vienen carros. Vienen los padres de familia. Vienen ahorita, a veces ahorita, entró el de la PECSI. No podemos, licenciada, tirar los portones. ¿No han colocado la bandera? No, licenciada. ¿Cómo han dejado colocado la bandera? No, no, es que no tienen bandera ellos. Ellos no tienen bandera ahorita. ¿Solo es que miren cómo se lanzan? Solo es el molote, gente. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. ¿Las autoridades están? Allá están adentro. Gracias, mi estimado. Bueno, mire, Lilian, Cristian en el estudio, padres de familia que nos están sintonizando. No es crear alboroto, pero sí, es un peligro. Según lo que nos mencionaron, pues ya un estudiante resultó lesionado. Y recuerda que los de séptimo son los más pequeños. Y de repente, pues ellos no tienen el conocimiento cómo estos estudiantes hacen estos alborotos, como bien lo indicaba. Así que nosotros estamos desplazándonos hasta la dirección de este centro educativo para que podamos conocer de boca de la directora qué se va a hacer al respecto. O sea, ¿se suspenden las clases por este relajo o cómo quedarían? Pero sí, lo que sí podemos informar es que ya los estudiantes que van a práctica, mire, vienen saliendo porque ellos ya estaban por iniciar. Pero con estos señores, pues se ve con dificultad y por tal razón, pues preocupan. Vamos a ver, ustedes ya, vamos a ver si podemos dialogar. Van para allá a práctica, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién nos puede dar entrevista? O sea, tienen que desarrollarse ya en el mundo laboral. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. ¿Qué les han informado hasta este momento? Pues hasta el momento no sabemos nada. Dicen que se van a tomar el colegio por motivos que no les quieren dar la semana del estudiante, aunque la Secretaría de Educación dijo que ya la había dado, pero algunos estudiantes están que quieren la semana y pues eso es lo que están pidiendo de ellos. ¿Les retrasa a ustedes el proceso de práctica porque ustedes ya van a la práctica? Sí, a nosotros nos afecta y mucho porque en esta semana tenemos un proyecto de lo que es aplicación de flúor en unos jardines de niños y claro que nos afecta mucho. ¿Y ustedes en este momento entonces ya salen del centro educativo? Nosotros ahorita salimos precisamente para el puente de Choloteca que vamos a grabar unos videos sobre la cátedra morazánica. ¿Su nombre? Lizzy Rodríguez. Con cuidado Lizzy porque ahí están que desfilan. Gracias, bueno, gracias. Mira, ahí están ellos dándonos también participación sobre esta situación que básicamente compañeros se les sale de las manos a las autoridades, pero por allá está otro grupo de estudiantes que pues ellos están haciendo lo que es educación física, entendemos. Y ustedes escucharon lo que mencionó una de las estudiantes que aparentemente hay maestros que no se presentan. Y esa va a ser parte también de la interrogante que le vamos a realizar a la directora, la licenciada Emelda, quien también pues nos tiene que dar participación sobre.